Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí con los dioses nórdicos. Al parecer acabamos de descubrir un nuevo boss, un nuevo jefe final, como vi en la anterior parte. No sé qué pasó, que me regreso hasta acá, pero vamos para allá. Creo que me siento preparado, me siento listo para darme unos nordivergazos, ¿qué? Unos nordimadrazos, un nordigolpes. Pues a ver, a ver qué nos sale en este momento. Aquí ya abrimos eso, ahora vamos para acá. ¡Tengo miedo! ¿No tengo miedo? Fé, me da pelir. Fé, ron ríquita mes, malts, o cutls. Como pueden ver, siempre que te dan para curar antes de algo, güey, es porque te van a llegar los... lo bueno, ¿eh? Gracias, Mimir. ¿No quieres ir conmigo, Mimir? Porque van a estar buenos los golpes. Eso me está bien lejos, güey. Eso me está bien lejos. Ah, ok, llegamos con el... Sí, llegamos con el gigantón ese. Güey, se ve un chingón de cerca, me de lejos se veía todo X, güey. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Loki! ¡Esplota! Ok, le hice daño con Loki. ¡Loki! ¡Espelota! No, 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 era broma, era broma Wait no, 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 no No me veo, wey, pero estamos dándonos unos... unos torvergazos. Bueno, ya. Era una bromita. Ya me voy, ya me voy, era una bromita. Wow, 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 ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Tengo que romper esto. ¡Gracias! Se mueres por favor ¡Se murió! ¡Eso estuvo muy fácil! El anterior estuvo muy fero ¡Eso es todo muy fácil! ¡Eso es todo muy fácil! Mi hija y mi hija, mi hija y mi hija, mi hija y mi hija y mi hija. Mi hija y mi hija, mi hija y mi hija y mi hija, mi hija y mi hija. Mi hija y 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 mi hija No le puedo hacer nada a eso Ok, ok, ok Ok, 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 se agarra bien esto Esto va a ser el rencor del hermano Nah, ok Operate en las escaleras con de rabones Ah, huevo, no hay nada aquí No hay nada, ah, este es un mirador Madre santa Está muy grande el mapa Ahí hay un dragón En la derecha hay un dragón más grande Pero bueno, vamos Y mira, está a la izquierda, ok Pero es importante saber dónde lo voy a encontrar Tengo que tener que ir cada vez que venga una tormenta de hielo ¿No vienes? No Uy Uy Quiero ver qué Qué dios encontramos en esta En este lugar O qué encontramos O qué tenemos que encontrar Tenemos para cubrirnos No, 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 no Era bromita, era bromita Creo que llegué justo a tiempo a este pedo No sé qué vaya a pasar Pero lo quiero comprobar todavía Sé que encuentre algo Ya lo comprobaremos Están tranquilos A ver Por acá Es que no Deben tener así un iconito De dónde se ve en el mapa Pero quién sabe por qué no lo ponen O qué pedo Pero se escucha muy fuerte el viento Ya está llegando la ventisca más rápida ¿No? Dime que acá arriba hay Porque si no A ver, ya no puedo ir Acá sí Ok Vamos a la izquierda A la norte Más o menos ¡Uy! ¡Uy! Este pedo está muy bueno Ok, un dragonzote Ok, un dragonzote Ok, acá hay un caminito Corral, corral, corral No quiero quedar aquí en medio Corral, corral Aquí hay un dragonzote El Viento del Viento del Norte. El Viento del Viento del Norte. El Viento del Viento del Norte. Ymir. Ymir, el grande. ¡No, no, no, no! Queríamos saber qué hace, pues. Pues sí, baja vida. Pero queríamos saber qué hacía, ¿no? Una manchanilla. Ahí, 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 ahí. ¡Seguro! Vamos a ver para dónde vamos. Aquí... parece que no hay nada. Parece que no hay nada. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a la de la noche! Por ahí o no, entonces por acá Ok Aquí sí parece que tengo que ir, ah, creo que encontramos la runa Ok, encontramos la runa Bien Pero debe haber un poder todavía aquí, ¿no? Así es, ¿no? Dú hefur fundið báðarúnir ís, hrímjötun sin, sem liggur í dvala undir skorpujarnar Haltu áfram a kanna svæðið, eða snúðu aftur í Ginunga Gap Ginunga Gap Ok Ok Solo quiero saber si está... Si nos van a otro poder o qué pedo Vamos a ir por acá a ver qué compramos A ver, acá hay una mega reporta No creo que importe algo que sea más grande No hay nada, aquí hay un dragoncito A ver, pues... Estamos preparando las cosas para el siguiente bus Ok Espérate, 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 espérate Aquí está, a ver, ¿en qué encontramos hoy? Sí A su madre Está muy dotada Está muy dotada ¿Qué es eso? Se ha conseguido la velocidad Se ha conseguido la velocidad Hiltzitir Freya Y diastrids a Freosemi De la guerra y la fertilidad Pues sí, voy más rápido, efectivamente Y... Hasta aquí lo dejamos, amiguitos Vamos a salirnos Vamos al Ginunga Gap Hasta aquí lo dejamos Ya tenemos el acceso al boss Que va a ser en el siguiente parte Como muere Vamos a ir rápido Vamos a llegar aquí a la entradita nada más Y... Hasta aquí dejamos esta parte Muchas gracias a todos por estar viendo el video Muchas gracias a todos los que... Acciende ...